Viuda Negra podría ser la primera película con calificación R de Marvel. La cinta basada en el personaje de Natasha Romanoff, protagonizada por Scarlett Johansson, se espera que llegue a las salas de cine en 2020. Viuda Negra será la segunda película del universo cinematográfico de Marvel protagonizada por una super heroína, después de que lo haga Capitana Marvel con Brie Larson en el papel de Carol Danvers. La última novedad de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson ha indicado que el filme podría tener una calificación R. Charles Murphy, de Hashtag Show, ha compartido en su cuenta de Twitter dicha noticia, y es que según él, estos rumores le habrían llegado en 2017, la primera vez que se habló de la posibilidad de hacer un largo protagonizado por este personaje. Aunque en el mismo Dweb también ha afirmado que no es algo seguro, de momento. Este último avance podría ser algo muy poco inusual en Marvel, ya que su premisa es siempre intentar hacer películas para toda la familia. Sin embargo, la trama de Viuda Negra podría ser demasiado oscura como para no ser recomendada para menores de 18 años. Aunque no hay detalles específicos sobre cuál será la historia de Natasha Romanoff, ya hay circulando una posible sinopsis. Además de descubrir qué calificación podría tener el filme dirigido por, Murphy ha asegurado que el largo llegará a los cines en 2020, y que es muy probable que el rodaje comience esta primavera, y no será en Estados Unidos. Si te gustó el video comparte a todos tus amigos a los que les guste enterarse de todo lo nuevo de sus programas favoritos, y déjame tu opinión en la caja de comentarios, nos gustaría saber lo que piensas, hasta la próxima. ¡Gracias!